Este viernes 28 de octubre hay acción de la Liga Profesional de Baloncesto desde el Gimnasio de la Usma cuando los halcones de Calle P se enfrentan a las panteras de Parque Lefebvre desde las 8 de la noche en vivo por Certeve, porque en deportes no nos para nadie.